Este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center. Y llegamos al último viernes de noviembre en el tan esperado Black Friday, en el que iniciaremos con una canción interpretada por Omairi y donde Mia nos dará la bienvenida desde Sushi Mambo. Luego entrevistaremos a Pella Kangri, quien también nos interpretará algunas canciones. Después compartiremos con Nessie y Omairi. Más adelante recibiremos a Nina, después estarán interpretando con nosotras Pure, Queen Parker y Bici RD. Y despediremos nuestra programación al ritmo de Yoma y Rizzo. Todo esto y mucho más en este Black Friday desde la ciudad de Nueva York en La Belleza Es Mía. ¡Felicidad! ¡Hey! 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 ¡Omairi lleno! ¡Presente! Y cuando yo les dedico un abrazo en Navidad Y a gozar con mi negrito, un abrazo en Navidad ¡Fuerto aplauso, fuerte aplauso, fuerte aplauso! ¡Presente! ¡Está en mí, está en mí, está en mí, está en mí. ¡Méteme el dedo, papi! ¡Espérate! ¡Méteme el dedo, papi! ¿Dónde hay que meter el dedo? ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Tú como que gozas mucho! ¡Dale! ¿Dónde? ¡Adiós! agarra bien ok perfecto perfecto lo sentiste verdad duro como tiene que ser cambiarte de color bienvenidos todos a sushi mambo ay qué rico no sentí el aplauso de ella qué pasó estamos celebrando el viernes negro señores este programa es especial para el viernes negro en la belleza es mía ahí tenemos mi camarógrafo raúl y esta bella mujer que perteneció a las chicas del can lo sabían no ellos no pero ellos a bueno ella perteneció a la chica del can ella salía con las nalgas afuera con el busto afuera y cantaba fenomenal y para muestra vamos a pedirle que nos cante unas cuantas notitas mi amor demuestra de que tú tiene voz que tú no eres como de insuperable ni como toquicha ni tampoco como la otra sucia de la como que se llama jailín canta que quieres que cante lo que sea mi amor que lo que tú cantas eso mi amor se hace sentir donde sea bueno un pedacito del tema que viene que estoy grabando el vídeo por cierto en méxico se llama y beber verdad que tú acaba de grabar una en colombia que pasó a mí fue en colombia claro que sí mía perdóname estaba en méxico yo ahora no sé por qué te gusta lo mexicano porque déjame decirte que los chefs de sushi mambo son mexicanos ay qué lindo yo viví en méxico siete años y medio me encanta mira me dicen que tengo que tenemos que mirar para allá pero tú lo que oye tú lo que tiene que solita colocar las cámaras y así mi amor yo puedo estar de frente al público pero hay el set olvídate de esta vaina y te pone allí porque yo quiero que ese papi se vea oye que todo que tú opinas del dj está buenísimo el hombre oye tú da para dos tu aguanta con dos ha estado con dos alguna vez en tu vida claro imagínate tú tienes material para dos siempre para más para más dos mil veintidós tú haciendo esa clase de pregunta mía no me vamos porque hay hombres porque están con una muestra médica que tú lo manda para su casa sé cómo no no estamos para eso mi amor grande ando que no ande porque si no anda lo podemos andar y continuando contigo mi corazón de melocotón es que aunque entonces estabas en colombia siento que en la afirmación del vídeo del tema que viene que es una canción que le gusta a todo el mundo bueno la cantamos aquí ya cantaba un pedacito para demostrar que tú cantas que tú no eres una imitación de artista que tú eres una artista a ver así a capela sola termine quedando a solas con mis sueños te di mi amor y me devolviste veneno si no había amor porque romper mis sentimientos ya estar de aplausos para cuando la insuperable toquicha y demás familiares y hierbas aromáticas hagan eso a capela entonces la vamos a llamar artista porque mientras tanto son imitación de artista mi corazón voy a pedirle que te ponga por ahí un minutito porque quiero llamar a chai 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 echa para acá eso me acuerda a mí como a un té hindú que le dicen chai como están mi amor con tu boca roja así sabe que yo venía para acá para el lado de ti mi amor y como tiene que ser mi corazón te doy las gracias por abrirme las puertas de este lugar que señores tengo que hacer la anécdota de cómo llegué a su chimambo tú te lo sabes yo no me la sé tú no sabes cómo yo llegué a su chimambo no pero déjame saber te comento resulta ser que yo estaba en una premiación el premio latino aquí al lado en el cabaret que está ahí arriba donde va donde va en la mujer en cuera ahí estábamos en una premiación y cuando yo salgo de la premiación una señora muy simpática se vuelve loca y me dice mía yo veo tu programa no sé qué no sé cuánto y me invita para acá a comer me dice soy dueña del parqueo y mi hijo es dueño de un restaurant ven que te voy a invitar yo que no que no que no y ella que sí que sí que sí yo y yo andaba con una que le encanta comer que está allí sentada y ella y ella dijo vamos a comer mía entonces vinimos aquí nos invitaron de todo la comida espectacular te gustó fascinó la comida que me quería me quería casar con el chef pero está disponible no me dijo que es casado entonces ya lo dejé el soltero bueno eso fue lo que él me dijo entonces de ahí en adelante y saber que así que se llama la señora me presentó a su hijo me dijo que era el manager de artista y demás familiares y aquí estoy disfrutando de este lugar ya celebrando este viernes negro de la belleza es mi en la ciudad de nueva york desde sushi vamos donde se come bueno y se pasa bueno delicioso todo aquí el ambiente la comida y gracias por tu presencia para que le dé el toque como tiene que ser señores y continuando entonces con el contenido porque tenemos un mogollón de artistas que van a deleitarnos con su talento y al final al final me voy a llevar al dj como mayri hay dios mío porque o mario está soltera yo estoy soltera hace mucho frío necesitamos que nos caliente y él dice que aguanta con dos ahora atención cuál es tu nombre visque 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 atención o mayri va alante tú en el medio y yo atrás jajaja suelto es mi amor te vamos a rellenar como un pavo así que prepárate que todos los huecos te lo vamos a llenar en el día de hoy vas a el gusto por arriba por debajo por delante por detrás así que mi amor un besito sigue tu camino o mayri echa para acá porque ahora voy contigo nuevamente en la belleza es mía ahora pregunta del millón ya para que tú sigas cantando visque tú te depilas el asterisco como fue como fue que si te depilas el asterisco sí 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 tú sabes juega siempre te depilas tú o te depilan no 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 tú te depilas sí 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 pero no te preocupes que no vamos a dar cuenta porque cuando vayamos por ahí hay que ver si eso está en condición pero mientras tanto señores seguimos disfrutando del talento de o mayri en esta noche tan espectacular celebrando este viernes negro en su chimambo así que más o mayri continuamos contigo aplausos por favor gracias ah 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 ¿Cómo voy a hacer con lo que siento para sacarte de mi mente, de mi alma, arrebatarme el sentimiento? Dime, ¿qué hago yo si aún sangra la herida? No sé si verte es la muerte o si no verte es la vida. ¿Cómo voy a hacer para abrigarte si en cada sombra, en cada espacio de mi cuarto hay algo que provoca amarte? Dime, ¿qué hago yo para reinventarme, para aferrarme a la vida, para seguir adelante? Mientras te olvido me acompaña la nostalgia, mientras te olvido me hago amiga de la soledad. Mientras te olvido soñaré cada noche contigo, y cuando llegue el alma, mi corazón me hará saber que aún está vivo. ¿Cómo voy a hacer para olvidarte si en cada sombra, en cada espacio, en mi cuarto, hay algo que provoca amarte? Dime, ¿qué hago yo para reinventarme, para aferrarme a la vida, para seguir adelante? Mientras te olvido me acompaña la nostalgia, mientras te olvido me acompaña la nostalgia, mientras te olvido me hago amiga de la soledad. Mientras te olvido soñaré cada noche contigo, y cuando llegue el alma, mi corazón me hará saber. Mientras te olvido me acompaña la nostalgia, mientras te olvido me hago amiga de la soledad. Mientras te olvido soñaré cada noche contigo, y cuando llegue el alma, mi corazón me hará saber que aún está perdido. ¿Qué voy a hacer? No seguiré soñando que estás conmigo No seguiré soñando conmigo Que estás aquí, que no te has ido, no Mientras te olvidas Si no te olvides siento que mi ser te llama Yo seguiré soñando conmigo 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 Tú no me ve aquí No me pregunté cómo llegué aquí No me supura como si fueran Weil Caro changeable mismo con OG Caro changeable y las nubes de OG Lo uso PCOC Y tampoco relajo como es PCOC Yo me muera en El Intento Yo lo sé Pa' poderme ser rico, aunque De que José ha eso, yo lo sé Como yo José o nadie, yo lo sé Que la envidia mata, pero yo lo sé Que la envidia mata, eso yo lo sé Yo lo busqué, yo repartí Ella pidió, yo se lo di Se sorprendió cuando ella me había metido Me vio con Batek, pero no era feliz We happened on Rafe, me fui con su babe Ella miró, pa' arriba no era space La pierna me abrió, yo me lambí Después de polvo, ya yo me fui Ella es la cabeza que casi choco Su garganta me dejó luz Deja de toda esa demas Más nega, tú sabes que tú no eres loco Ando con los tigueres, los chukis Solamente necesito foto Treinta tigueres al frente A tu puerta, con pístulas no lo de popo Primero hablan de mí, después buscan de mí Me difaman y también se burlan de mí Siempre firme en mí, siempre creo en mí Nada me para, tú no me ves aquí No me preguntes cómo llegué aquí No me apuré como si fuera un kit Carros tinteados, me smoke en OG Carros tinteados y la nube de OG Corazón frío como culo No hay cura, eh Estamos rompiendo Estamos rompiendo Estamos rompiendo Vamos a ir de una vez Yo, Rell, what up, Rell? Yo vengo de un bloque calentón Yo vengo de un bloque calentón Yo vengo de un bloque calentón Dome si te pasa te damos fogón Fogón, 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 fogón Fogón, fogón, fogón I see you with your chain, gimme, gimme H like Biggie in my city My guns go blocker, shoot your blocker Nigga, I'm king, they call me Mufasa I came with the bag and I carry on Once I let off, they run like Marathon Who let me in with the pistola? Doug, nigga, now he up a bola Oh my Bola, 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 bola Doug, nigga, now he up a bola Bola, 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 bola Doug, nigga, now he up a bola Uh, 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 uh Y si te pasas te damos ¡Hace retro! Presentas un grado de envejecimiento leve o moderado Revitaliza e hidrata tu piel con el Meso Botox y aprovecha el 30% de descuento que te ofrece Harumi Beauty Center Haz tu cita al 809-565-5224 o al 829-745-7926 Oferta por tiempo limitado Harumi Beauty Center Tu centro de estética y spa ¿Necesitas esfoliar y eliminar células muertas de tu rostro? En Harumi Beauty Center te ofrecemos una limpieza facial profunda que incluye microdermoabrasión, mesoterapia, ampolla antienvejecimiento e hidratación profunda de ojos por un precio especial de $2,500 pesos Aprovecha y haz tu cita marcando al 809-565-5224 o al 829-745-7926 Harumi Beauty Center Tu centro de estética y spa Ay, qué programa que estás sabroso Un abrazo en Navidad De arriba abajo yo me lo gozo Un abrazo en Navidad Un abrazo en Navidad Un abrazo en Navidad 9 de la mañana es el nuevo horario para comenzar el día con un mejor look en La Belleza es Mía conducido por Mía Cepeda de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Digital 15 La señal que conecta Esta es tu oportunidad de trabajo Si quieres emprender en algo seguro te damos parte en nuestra compañía distribuyendo bienestar y seguridad con nuestros productos de Valle Rejuvenation Llámanos o escríbenos al 551-444-9193 vía Telegram, Whatsapp o texto directo Somos puente de prosperidad bienestar y salud Te esperamos Bravo, está para acá mami Pila cangre ¿Por qué te dicen así? A ver, sorpréndeme Porque soy la jefa del bloque Que perdes Quedé mal en una pieza con los movimientos de las muchachitas Tú lo mueves muy bueno ¿Dónde tú eres, mi amor? De México Dios mío, pero cuánta energía cuánta salud en ese cuerpo ¿Tú también eres mexicana? Bolivia y Nicaragua Pero no parece, Dios mío ¿Quién diría que esa puerta de mujeres pues son tan candentes? Dios Ok, no pasa nada Hakuna Matata vamos a hablar de tu vida de dónde eres cómo llegas a la música ¿Quién escribe tus temas y demás? Mi nombre es Pila Cangri la jefa del bloque Los temas los escribo yo tengo un equipo completo parte de Flak Music Ok Esa compañía le pertenece a Ray ¿Cierto? Yes Él tiene un montón de artistas Sí, pero yo soy la mejor Sí, pero yo soy la mejor ¡Qué perdi! ¡Me gusta eso! ¡Me gusta! Oye le dije a Chay Chay necesito celebrar el Viernes Negro en Sushi Mambo así que como yo sé que ustedes manejan muchos artistas búscame todo lo que pueda porque necesito que ese día solamente sea de fiesta de alegría brincadera y por supuesto mujeres bellas divinas y espectacular yo supongo que ya se van a encuerar ¿Verdad que sí? Hay que pagarle extra Ay, sobrarlo con él porque dime mamá porque yo aquí no tengo nada que ver con eso yo solamente me encargo de hablar y llevar el público al público la programación para que gocen en República Dominicana y todos los Estados Unidos donde se ve Telemicro Internacional y Digital 15 Pero si es encueras tú también te encueras Mi amor a mí no hay que decírmelo dos veces ya yo estoy casi encueras es decir ya yo estoy casi encueras ahora vamos a ponerlo en prueba ven, ella se quita una pieza ella se quita otra y yo me quito otra ¿Empiezas tú? No, empezamos por las más pequeñas ¿Por dónde es el tamaño? Mami, el pantalón fuera Oye, ella dice que no pero se lo está quitando Bueno, pero por lo menos una orejita de espalda así que se vean los cachetes Ay, perdón casi le tomo un diente pero bájate los pantalones mi amor Bájalo Sí, sexy, sexy Yo lo que quiero es ver Dale Bájalo Ay, etiquetín Miradí, etiquetín Miradí, déjamelo Amigo, soy virgen Ok Ve mi querida corazón de muero cotón Vamos a dar tus contactos y redes que van a aparecer en pantalla Chay Recuerda que tienes que enviarme todo eso para que se puede editar y todo pueda salir súper bien y motiva a ese público a que te siga Dale pilacangue poder está aquí la herencia mi amor cuéntame de tu mujer No mujer Ah, tú güey yo voy a ser tu mujer entonces papi yo te voy a dar gusto por todas partes Muéve ese culito papi y grande que lo tiene Wipa Ok Hay que hablar hay que trabajar ese material para yo heredar todo esto Dios mío Sí, para estar cómoda tú sabes no es que yo sea interesada a lo que soy inteligente Muy inteligente Copiando de mis amigas de allá tú sabes de dónde no voy a mencionar los programas ni nada para que no digan que soy tan babosa ni tan bocona No, eres original Gracias mi amor pero todas sabemos lo que ellas hacen ¿verdad? Eso no hay que decirlo porque todos sabemos vamos señores a continuar entonces disfrutando del talento de Pila Kanky que por lo visto a ustedes les encanta porque como se movieron esa gente y estaban ahí mi amor acelera, acelera ajá los de Libri por favor que entren por el otro lado porque eso está fuerte estamos aquí mi amor y no pueden estar mi amor entrando con ese macuto ese bulto en la espalda sí, porque entonces se pone en el medio él qué fuerte Pi cuando otro entre pues ahí tú le vuelves para atrás sí y ustedes mujeres le caen a nalgada ahí taca 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 ok, ok, perfecto así que vamos a continuar disfrutando del talento de Pila Kanky en este viernes negro de la belleza es mía desde Xochimambo en New York todo tuyo papi mami dale dale let's go check check Molly check 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 yo check 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 let's go crazy go crazy one time chico xochimambo c �蹈 chen poop Atrévete, pechíngame con muerte Muéstrame, el ponme mojadita como él Devórame, resuélveme si puede Él me paga la hipoteca, tú vives en la discoteca Él tiene como tres pecas, tú tienes como tres pecas Si no sabes, no te metas, no Si no sabes, no te metas y ponte tu rope Si me quieres, toda tuya completa Yo no me voy por la renta, mira no malinterprete Pero me gustan los hombres, no alimentan a soquete Mete la mano si tiene, el sexo no me mantiene Aunque me entretiene, conmigo muy rico te vienes Habla de mucho y no hace nada Rible motora y de cantidad No tiene pa' mí que va a pontear Me debo a ti, dime qué va a pasar Me atrévete, yes Pechíngame con muerte, muéstrame New York City, come on Ven ponme mojadita como él Débórame, resuélveme si puedes Atrévete Pechíngame con muerte, muéstrame Ven ponme mojadita como él Débórame, resuélveme si puedes Me gusta la mulatona, la maradora Baby, you know, no La cara loca, la cama, tu f*** mamá Baby, you know, no Lo que te lo dictó mi flow, flow Sigo bajando el solo Es que yo voy a vivir la canga y baby, you know Va hundiendo el stop, stop ¿Qué carajo fue ocho? Si a tu jeba le gustan los chochos Sigue diciendo mentiras que cada vez más te parecen pinocho Tú sigues bien loco, yo debo eso es lo que tú dices New York City, put your hands up, let's go Atrévete Pechíngame con muerte, muéstrame Ven ponme mojadita como él Débórame, resuélveme si puedes Sushimato, gracias, mía, muchísimas gracias Pila Cangri, baby Pila Cangri, una vez Check, 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 thank you, Molly, check, thank you, family, check Thank you, noise Lo sacas un artista grande y sacas millones de views Y nadie te conoce más Check, check, mía, muchas gracias, muchas gracias, mía No me presenté It's Nexy, baby Let's go Y'all ready? Siente el flow de una Domi Cría en el Bronx buscándose money De la niña siempre con los mommis Tengo claro cuáles son los homies En Queen's a los homies Que disparan salen a buscar te ropa Mis churros no juegan Tienen orden pa' quitarte, bitch Calma, 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 cármalo Si lo prendes y te molesta el blon Se has apura desde el callejón Te salvo en un casa y te pone bocona Come to my zone, yeah Una 22 en la maricona Se te detona La dejamos pisar y te tiramos la lona You wanna the smoke? I'm ready to pop You're not ready to stop? I'll show you my glass Lleno el pack y me respalda el Tiger Flow muy caro, valenciaga, swag Moca Beach Drillea, drillea Dale, drillea Moca Beach Drillea, drillea Dale, drillea Moca Beach Drillea, drillea Drillea, drillea Moca Beach Drillea, drillea Dale, drillea Tengo los morenos en Manhattan Andando cabeza Yo soy flaquita Pero no soy fresa Papá Dios que me cuide Y mami que reza Pa' que no te base un peine en la cabeza Ustedes no corren Yo fumando en una torre Y tú con el cuello lleno de cobre Nacieron pa' pobre Pidele a Jesús que obre Antes que a este rol me la cobre Tan clara Que al final sigo siendo la para Tan clara Que al final sigo siendo la para El miedo se eleve en la cara Y al final sigo siendo la para El miedo se eleve en la cara Y al final sigo siendo la para Moca Beach Drillea, drillea Dale, drillea Moca Beach Drillea, drillea Dale, drillea Moca Beach Drillea, drillea Drillea, drillea Moca Beach Drillea, drillea Dale, drillea No se sienta la palma Sushi Mambo, let's go esta muchachita candela a ver hazme la partecita que tú te pones espalda y que mueve qué rico tú quieres yo quiero oye volviste loca la menorcita ella estaba ahí grabando de mi amor ya copiando los pasitos para que acá casi o no y mucho 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 a ver queen porque te dicen la queen de quién tú eres reina del norte me amó la nueva york y marido novio compro no sé comprometido soltera para ser un choc al dar y por ahí tú sabes mi atención el de allí el que está comiendo te hablan atención es que está de espalda sugar daddy sí a ti mismo tú sí exactamente para que el billete amor como fue un fue para que flore el billete pero claro ahora necesitamos tener mi amor el dinerito para el mantenimiento corporal la belleza cuesta y mucho por supuesto patrocinador sí o no mi amor sí es verdad que fuerte soy yo señores ella quiere hacer una cuanta preguntita porque me dijo mía quiero ir para allá para que puedas darme la oportunidad de preguntarle unas cuantas cosas a queen parker pregunta lo que quieras yo no sé pero tú dijiste que quería preguntarle y tú dijiste ella dijo mía quiero ver cómo ella lo mueve que me enseñe para yo hacerlo con mi novio yo te enseño 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 claro ahí vamos a ver y tú y tú y tú imita volteate dale para allá de allá para acá rápido ahí cuidado que no hay paralipo todavía mi amor dame tus contactos para que así podamos seguirte y seguir disfrutando para que la redundancia de tu talento a través de las redes sociales me ponen a encontrar en todas las plataformas como queen parker oficial con 2f queen parker oficial a seguir a seguir a la reina mi amor porque aquí vamos a seguir valga la redundancia escuchando viendo ese cuerpo en pleno movimiento para que la menorcita y yo aprendamos y lo pongamos en práctica con papi y si aparece el sugar daddy bienvenido sea así que queen parker continuamos disfrutando de tu belleza y talento que lo que seguimos 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 suelta todo ah que lo que quiero que ah yo ah ah yo que lo que ah dice ah ya ya pila de cuartos que tengo pila de cuartos me busco pila de cuartos yo mango, pila de cuartos produzco, pila de gente que tengo futra, pila de menores que quieren matar, pila de ratada me quieren llegar pero estoy muy dura eso me va a pasar no sabes tengo過 yo no soyis, no me desespero yo no puedo luchar ni con la cour tengo los míos mi cuello sobre si ya tengo los pinombos de espasillas que lo tráigan mck quiero ponerme frilia musica la organization Tengo lo mío, lo que yo tengo es lo mío, yeah. Tengo lo mío, lo que yo tengo es lo mío, yeah. Tengo lo mío, lo que yo tengo es lo mío, yeah. Tengo lo mío, lo que yo tengo es lo mío, yeah. Tengo lo mío, de nuevo tengo todo el estilo. Ya que hagan que ustedes me llenen tanto puerto que ya yo estaré en un asilo. Los que caigan volviendo los kilos, los buzones quieren abrirlo. Y si la vaina está bien high, vienen los monos, sacan los filos. Se llaman seda tiguerona, los bloquean mis apasionas. Quien quiera que se ponga al fuego, una galleta y una razona. No ocurra con gente cocona, mirad si también me menciona. Que te pleno como la miga y ya te vemos en tu zona. Tengo lo mío, me cuento siempre icy, yeah. Viva la canga, tengo los tigres presi, yeah. Trata el camelín, yo quiero ponerme crisis, yeah. Se me lo hará caer pa' los creos presi, yeah. Tengo lo mío, lo que yo tengo es lo mío, yeah. Tengo lo mío, lo que yo tengo es lo mío, yeah. Tengo lo mío, lo que yo tengo es lo mío, yeah. Tengo lo mío, lo que yo tengo es lo mío, yeah. Que lo que, que lo que, yeah. Ah, ah, ah. Oye, yeah. Tengo lo mío, lo que yo tengo es lo mío, yeah. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Y ustedes saben mi gente, pa' que no me conocen. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Cuando el loco llega a lo que hay, la prende, se escucha, si hay que prenderla la prendemos Yo no tengo un puerto de repollo, yo la pongo de abertura, Mercedes cuatro puertas, siempre la tu eres la cura A mi no me hables de dieta, llévame pa' la fritura, después de los teteo una tostada que es ricura Y el romo que no me puedo bebiá, dámelo junto, y andamos que en la calle como que estoy en el punto Feel fly me de patillo cuando caliento el galillo, borracho no chanceo, yo le doy hasta los grillos Cuando bebo, bebo, soy un bobo, bobo, aunque sean ajenas me la robo, robo Le doy pila de cajobo, la caliento yo la sobo, siempre con pile de ganas como que estuve en Kosovo Cuando el loco llega a lo que hay, la prende, se escucha, si hay que prenderla la prendemos Si prendiste la grama, no me mire y pasa eso, me queda mucha cotorra cuando tu tienes tu peso Si viene empalomado, di que aquí abajo esta rojo, jinca sepa el mameluco, pa' dejarlo el corte un ojo Me pongo bellaco, duruleco, me siento un playboy con el cerquillo y los muñecos Abajo de la camisa, yo tengo el red del chaleco, a mi nadie me mete mano, no tengo el flow de ñañeco Yo te doy pila de mañes y alas de Darry Bull, y al bluegretra viejo le doy como Johnny Azul Tu jebo es un vernao, le gusta Chicago Bull, yo te doy adentro el carro, en la kombucha y el baúl Cuando el loco llega a lo que hay, la prende, se escucha, si hay que prenderla la prende Surcos nasogenianos Los surcos nasogenianos, también conocidos como arrugas de la tristeza o líneas de edad Son las arrugas que se producen desde el final de la nariz y que descienden oblicuamente hasta ambos extremos de la boca Se acentúa más con los años cuando se produce flacidez de los tejidos cutáneos, especialmente de las mejillas Y cuando disminuye el tono muscular de la parte inferior de la cara, incluso en personas jóvenes que hacen muchos gestos Los surcos nasogenianos, junto con las comisuras de los labios, dan lugar a una imagen envejecida y triste del rostro Que no se suele corresponder con la realidad Mía se está preparando para otro programa bueno, ejercicios diversión La belleza, entretenimiento, la belleza es mía comienza Con mía bien arreglada, vestida y alborotada, mirándole al menejito A ella le gusta mover, a ella le gusta mover, a ella le gusta mover A ella le gusta mover, a ella le gusta mover, a ella le gusta mover Mía se está preparando para otro programa bueno, ejercicios diversión, belleza, entretenimiento La belleza es mía comienza El relleno con ácido hialurónico es el tratamiento médico ideal, rápido y poco doloroso De forma ambulatoria, que corrige esta condición facial, se realiza mediante infiltraciones que contribuyen a hidratar y aportar volumen a la piel, resultando en una expresión rejuvenecida El relleno de los surcos nasogenianos con la aplicación de ácido hialurónico ayuda a recuperar volumen de una forma rápida y segura, devolviendo juventud a tu rostro Lo que aporta un alto grado de satisfacción a nuestros pacientes Ejercicios diversión, belleza, entretenimiento La belleza es mía comienza, comía bien arreglada, vestida y alborotada, girándole al meneíto A ella le gusta mover, a ella le gusta mover, a ella le gusta mover Mía se está preparando para otro programa bueno, ejercicios diversión, belleza, entretenimiento La belleza es mía comienza, comía bien arreglada, vestida y alborotada, girándole al meneíto A ella le gusta mover, 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 a ella le gusta mover En Harumi Beauty Center tenemos la solución para tratar esas líneas de expresión que envejecen tu cara y que te dan una apariencia que no deseas Para más informaciones contáctanos, marcando al 809-565-5224 o al 829-745-7926 Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa 9 de la mañana es el nuevo horario para comenzar el día con un mejor look en La Belleza es Mía Conducido por Mía Cepeda Lunes a viernes a las 9 de la mañana por Telemico Internacional El ADN Dominicano ¿Quieres proyectar tus glúteos, levantarlos o darles una forma contorneada? En Harumi Beauty Center podemos lograrlo con ácido hialurónico Y aprovecha que tenemos un 45% de descuento por tiempo limitado Haz tu cita al 809-565-5224 o al 829-745-7926 Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa ¿Quieres darle forma a tus pantorrillas y exhibir esas piernas sin acomplejarte? Pues en Harumi Beauty Center tenemos la solución Y aprovecha el 50% de descuento Haz tu cita al 809-565-5224 o al 829-745-7926 Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa Después de aquí me toca mi desahogo sexual con papi Y voy a aguantar Y todo eso es gracias a Honey Nature Porque te da capacidad de más para poder pensar Capacidad de más para poder tener energía Capacidad de más para poder cumplir con papi o con mami a nivel sexual Ahí en pantalla estás viendo todos los beneficios que te dan cada uno de los ingredientes Que contiene el Honey Nature Así que léetelos porque son necesarios para tener calidad de vida Para tener energía y para tener juventud eterna Porque la juventud empieza desde adentro Para que se pueda reflejar en tu resistencia física, mental y sexual Así que te animas a tomar la Honey Nature Los contactos están en pantalla para que tú puedas pedir el tuyo 571-835-3635 Y también tenemos el 829-985-0178 Honey Nature De venta también en la farmacia Vázquez en Villacón Trade Center A través del 809-536-4352 Y también tenemos el 809-536-9646 Ahí mismo también puedes conseguir el Vagi Rejuvenation El Vagi Lactic Y también el Less Plus Para tener todo bien rico Oliéndolo para que se lo coman completico entre las patas Y hablando de que tú puedes conseguir de todo En la farmacia Vázquez También puedes conseguirlo en Yamasa En Sabrina Makeup Studio Incluyendo el colágeno de Nature Me Porque nos preocupamos absolutamente de todo Para que tu cuerpo esté perfecto Desde los pies hasta la cabeza En Sabrina Makeup Studio en Yamasa A través del 849-857-0101 Y el 829-616-5342 Tú puedes llamar y te hacemos llegar Tu Honey Nature Tu Vagi Rejuvenation Tu Vagi Lactic Y el colágeno de Nature Me Y recuerda que en Harumi Beauty Center También lo tenemos para ti Muchas personas llaman y lo piden Así que pide el tuyo a través del 809-536-4352 Y también tenemos el 829-745-799-26 Honey Nature nh'le gusta mover A ella le gusta mover Yeah, yeah Conmigo es la fea La bella es es mía Conmigo es la fea La bella es es mía Ok, ok Termis Provenza son Do you know? Sorry? Provenza son I don't know I have to hear it Ok, ponmela ahí el tema Para que ella lo escuche entonces vamos a ver si es la que ya es perdiz inteligente y es una música de oído que cuando escuchan unas notas de una vez diarias 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 pero mientras tanto dile que vaya eso y después de mi amor dicen ok de tuve baby ve hecha para acá hecha para acá y No sé nada de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free Puesta para revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free Puesta para revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free Puesta para revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi nos perdemos y nos parquemos Y nos prendemos y pa' los encargos Vivimos cuando nos emborrachemos No vamos donde no podemos querer No pudimos comer Te vi que más Ok, lo dejamos ahí 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 Simple let the drama pile on If this is all I feel like shit Then I should probably run Get me on the phone to go I said baby you should know This is just how it goes Don't wanna put on a show But it's you I want to know More to the love of the Only thing on my mind is that this love is about to blow I know it goes on and on and on I know it goes on and on and on Need you cause it feels so right Let's keep it simple I don't even want to fight Let's just keep it simple Come and hold me tight at night Let's keep this simple Go on and on and on and on and on Oh, tell me anywhere you want to go We could be on that road Cruising on the floor Sinking miles and miles below But there's always a problem Don't know how to take it slow Goes on and on and Yeah, oh, hey Here we go Now you're knocking on my door Begging for some bone The next thing I know I close, I started on the phone Seems like we're in this cycle I can't manage when you're gone So it goes on and on and on and on Sing it with me Need you cause it feels so right Let's keep it simple I don't even want to fight Let's just keep it simple Come and hold me tight at night Let's keep it simple Go on and on and on and on and on Need you cause it feels so right Let's keep it simple I don't even want to fight Let's just keep it simple Come and hold me tight at night Let's keep it simple Go on and on and on and on and on I don't want to make you cause it feels so right Thank you Again I go by Nina Wood From Harlem Thank you Shout out Sushi Mama Thank you Mic check one two one two Let me get situated baby DJ Red Shake the block DJ Red Shout out to anybody Celebrate their birthday tonight If you're here with somebody Celebrate their birthday tonight Make some noise baby You're here with your best friend You're here with your day Well maybe make some noise Being different is not always bad Everything different Everything rare Let's keep it home Where are you ... Where are you ... ... Where are you ... Now I want to do to ... Move ... Move ... Moved ... I can't see you ... We have these girls moving you ... ¡Dala, mía! Girl, mujer, happy birthday. Llego a darte el de los ojos verdes. Girl, mujer, happy birthday. Llego a darte el de los ojos verdes. ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas. Voy a hacer la mía y entretenerla. En el 2020, DJ Red. La vida es mía. Más que tú comentes, no me importa lo que digas. La opinión es tuya, la vida es mía. Tú sigues hablando, que papá Dios te bendiga. Porque primero es para hablar de mí. Mira, tú te echas que no seas de cristal. Porque soy muy rápido para atacar. Pero la presión no le gusta aguantar. Ella se prendió, dice. Y se esconde detrás de las redes. Tú me criticas porque mi vieja si no puede. Deja esa lema, hablando de lema. Si yo tengo, no tengo, eso no es un problema. Deja esa lema, hablando de lema. Por eso es que tú me reparlas y estás mi lema. Yo voy a dar un besito al DJ para que me abriera el micrófono. Pero ya por fin se abrió. Mi amor, tú quédate en el medio, tú de un lado, yo del otro. Porque tú sabes que el único hombre aquí en este interior es él. Entonces hay que meterlo en el medio. A ver, a ver, a ver, a ver, papi, gracias. Me encantó Sobarte y besarte. No cambies de color, que ahorita, mi amor, te voy a jurungar algunas partes íntimas de tu cuerpo. Que quizás, quizás nunca te han jurungado. Creo yo, no sé, no sé, creo yo. Solamente me pregunto. Ay, que es como dice ella. Ok, oye, tengo que agradecerte a ti. Agradecerle a todos los artistas que se han dado cita en el día de hoy. Agradecerle a Ray por abrirme las puertas de Xochimambo. Cada vez que molesto me abren las puertas. Mi futuro marido que está por allá mirándome mal porque estoy subiendo mucho a este. Tranquilo, que yo te amo a ti. Chay, mi amor, gracias por ser tan amable, tan pendiente a todo. ¡Sí! Cuando cuadramos hacer este programa de Viernes Negro, me dice ella mía, solamente tengo como dos artistas. Y luego me dice, tengo como nueve. Así que nada, se dio súper lindo. Yo sé que allá en Santo Domingo y en todas partes donde llega la señal de Telemicro Internacional y Digital 15, están disfrutando, viendo talentos nuevos de esta ciudad. Y para concluir, voy a dejar que tu marido hable un poquito porque si no, mi amor, ¡Ah, excelente! ¡Qué bueno! Porque si no, 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 porque si no, mi amor, no terminamos hoy. No terminamos hoy. Vamos a dejar que sea yo más quien diga algunas palabras lindas para que terminemos este Viernes Negro con una negra bella, hermosa, espectacular y divina. Bueno, las palabras que les tengo a decir a todos ustedes, que gracias por tenernos aquí, FLK. Chay, gracias, Divine. Divine, thank you so much, guys. Muchas gracias, Chay. Yo, una pausa bien grande para Chay, que fue la que hizo posible todo esto. I want to give you your flowers for the opportunity. Yo, this is real big because from here, desde aquí hasta la nube, ¿verdad? Gracias. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar a la persona por la cual conocí a Rey... Perdón. A ti no te podemos dejar de mencionar, ¿verdad? Gracias, mi amor. Bueno, yo feliz de estar aquí. Vuelvo a mencionar a Isabel, quien fue la persona que me conectó, que me obligó a venir a este lugar y me encantó la comida y conocer a su familia, que espero ser parte de ella y heredar en vida. Así que nada, señores, así finiquitamos esta entrega de la belleza es mía, DJ Papi. Besos para ti, mi corazón, donde tú quieras. Solamente pide y yo te lo doy donde tú lo pidas. Y ahora sí, con el talento de ustedes y la sensualidad de estas dos bailarinas, podemos punto final a este Viernes Negro desde Sushi Mambo, en la ciudad de Nueva York. A todos ustedes, gracias por la sintonía. Será hasta el lunes. Besos, bendiciones. Bye, bye. A cantar. ¡Suscríbete! 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 Este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center.